El gobierno y la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad acuerdan los porcentajes para el proyecto de ley de incorporación al empleo. 4% en prestas públicas y privadas 2%. A días de la celebración del Grito Libertario del 16 de julio, el defensor del pueblo logra grandes avances para destrapar el conflicto de las personas con discapacidad que mantienen la vigilia por más de dos meses en la sede de gobierno. Dentro de todo lo que se han conservado, sí, se levantaría la vigilia, la huelga de hambre, pero esto está todavía para que lo efectúen, lo ejecuten. El defensor del pueblo y la dirigencia de las personas con discapacidad firmaron bajo el acuerdo de los 42 puntos donde no está estipulado la renta de 500 bolivianos mensuales. Podría prescindirse ya de más acuerdos, de más diálogos. Tal vez en algún caso que la dirigencia se siente con nuestro ministro Trigoso y suscriban un acuerdo sobre los 42 puntos. Para el cumplimiento de este acuerdo, un miembro de la vigilia de las personas con discapacidad formará parte de la defensoría, quien hará seguimiento para que se materialice la demanda de este sector de la población. Que pueda este mismo colectivo trabajar muy directamente con este subrepresentante en los diferentes trabajos que se va a emprender para el cumplimiento de los acuerdos en base a los 42 puntos que ya se habrían suscrito con el Ejecutivo. Con este acuerdo, la vigilia se levantaría hasta el día jueves, pero que todo está sujeto a una consulta a las bases que mantienen la vigilia y exigen la renta de 500 bolivianos mensuales. En estos momentos nos vamos a trasladar para consultar con las bases en el tema del defensor del pueblo. Sí, hemos avanzado los temas que teníamos en la mesa. Entonces, uno de los temas era de que la persecución a nuestros compañeros que estaban siendo procesados. Eso se ha avanzado bastante y en esa parte nos vamos felices, contentos porque nuestros compañeros ya empezamos a hacer una nueva vida. Sobre la persona con detención preventiva en la cárcel de San Pedro, acusado de violación, el defensor del pueblo sostuvo que se hará un seguimiento desde su administración para velar las garantías en el proceso judicial. Se ha elaborado el día de hoy una solicitud de ocho puntos que certifiquen las circunstancias en las que estaría detenido el imputado del caso seguido por el artículo 308 del código. Entonces, eso sí ya es un tema de seguimiento al debido proceso. Gracias. Gracias. Gracias.